Tiene la palabra el diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidenta. La verdad que la iniciativa que estamos tratando hoy, entre los efectos negativos que va a tener es dar un paso más adelante en la pérdida de credibilidad, en la escasa credibilidad que tenemos como país para generar inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que generen trabajo y recuperación de la economía, Presidenta. La construcción de un relato de algo épico que tiene que ver con supuestas sesiones de acontecimientos históricos que van a marcar un antes y un después, puede servir seguramente para consolidar el populismo, pero de ninguna manera para resolver los problemas que acá se plantean que se van a resolver. En un presupuesto de más de 8 billones 300 mil millones de pesos. La creación de este impuesto que supone recaudar 200 mil millones de pesos, la verdad que no va a resolver ningún problema estructural de los que hoy tiene la Argentina. Vea, Presidenta, en los últimos 12 meses, datos oficiales del INDEC, la canasta básica alimentaria se incrementó en un 45,8%. Hoy una familia, para no caer debajo de la línea de pobreza, necesita casi 50 mil pesos de ingresos por mes. Esa es la realidad que hoy interpela toda la dirigencia política, Presidenta. Y plantear que el tratamiento de esta ley, como muchos otros que tratamos, hace unos días se cumplieron 10 años de la ley de salud mental, también acompañamos, me tocaba presidir la Comisión de Salud del Senado, pasaron 10 años, no se cumple con el presupuesto asignado a esa ley, no se modificó absolutamente nada las cuestiones que tienen que ver con la salud mental en la Argentina. Le diría que este último año se profundizó esa crisis. Porque también es responsabilidad del Congreso hacer seguimiento de las leyes que acá votamos. Y esta ley no va a resolver, si es que finalmente se aprueba, no va a resolver absolutamente nada. No escuché ningún factor de la economía nacional, que inclusive apoya a este gobierno, que se haya manifestado favorablemente en la sanción de esta norma. Decía ayer un dirigente, hoy me preguntaron sobre el dispuesto a la riqueza, esto está mal, está técnicamente mal, no podés cobrar sobre el stock, si vos tenés 100 departamentos y los tenés a todos vacíos, ¿cómo vas a pagar el impuesto? ¿Qué vas a hacer? Desarmar las mesadas, sacar el inodoro, vender los departamentos, el impuesto es sobre el flujo, sobre la ganancia que esa propiedad genera. Si te molesta el stock, entonces llamalo expropiación, que es lo que corresponde. A Pagani, si le preguntan que acaba de perder en las serenísimas mil y pico de millones de pesos, o a un empresario que saca y muestra a sus 200 empleados y le diga qué querés que haga para pagar este impuesto, qué querés que venda la máquina, qué querés que haga que baje la materia prima. Guillermo Moreno, ayer en una entrevista televisiva que le hicieron, pero entonces esto no se trata de poner o de tipificar que quienes estamos en contra de esta medida, que como bien se dijo acá el diputado Laspina, el diputado Pastori, la diputada Camaño, va directamente a la judicialización porque es una doble imposición, porque es confiscatorio, porque se graba el patrimonio de empresas o de empresarios, que el Estado muestra una enorme contradicción. El Estado asistió con los denominados ATP a muchas empresas, porque aparte de la situación económica que teníamos, la pandemia profundizó esa crisis. A los titulares de esa misma empresa hoy vamos a agravar con un impuesto a la riqueza. Una empresa de transporte que está facturando el 70% de lo que facturaba en épocas normales, que tiene un patrimonio en sus unidades, en sus colectivos, en sus talleres, le vamos a poner un impuesto, es un golpe, digamos, mortal a la situación económica que están atravesando empresas que nosotros necesitamos que dinamicen la economía, necesitamos que inviertan en pleno proceso de recesión, aumentar los impuestos que ya de por sí son exorbitantes en la Argentina, me parece que es una política que no le va a dar resultado a este gobierno como no le dio resultado a otro gobierno. Y como discutimos, Presidenta, para terminar, en la Comisión de Presupuestos, y lo escuché al Senador Lustó cuando habló de los temas que la política no quiere discutir, como por ejemplo los gastos tributarios, un billón de pesos, tratamientos impositivos o de impuestos discrecionales o distintos, las ganancias que hoy no pagan los jueces, 41 mil millones de pesos, el déficit de las empresas públicas, 5 mil millones de dólares va invirtiendo en 20 años la Argentina en Río Turbio, este año en el presupuesto se prevén 10 mil millones de pesos para paliar el déficit de esa empresa, Presidenta, y el gasto de la política que tiene que ver no con el presupuesto de este Congreso de la Nación, muchas veces se pone el foco en el presupuesto del Congreso, hay legislaturas provinciales que tienen prácticamente el mismo presupuesto que tiene la Cámara de Diputados, Presidenta. Entonces me parece que si no somos disruptivos, si la pandemia no nos interpela toda la clase política a tomar medidas disruptivas, y seguimos construyendo discursos épicos que no van a resolver los problemas de la Argentina, estamos perdiendo una enorme oportunidad. Y el Presidente que dijo que iba a convocar a un Consejo Político, Económico y Social, donde podamos empezar a poner pro, a discutir los problemas estructurales que tenemos como país, es el único camino que nos queda para recuperar la economía de la Argentina, para generar trabajo y para darle la posibilidad a miles de argentinos que hoy siguen viviendo en la pobreza. Muchas gracias, Presidenta.